Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo dos maquillajes con una paleta que ya tenía tiempo queriendo probar y es la paleta Jasmine de la marca Beauty Creations, que no hace mucho les mostré en el video haul. Entonces, al ser una paleta que contiene 35 sombras, pues quería darles dos propuestas diferentes de maquillaje para así también probar más cantidad de sombras y ver qué tal es su fórmula, si es igual o mejor que sus paletas de princesas anteriores. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces, vamos a iniciar desde lo que es su empaque. Tengo estas dos anteriores, que son Alicia y Frida, que son la número 14 y la número 15. Y pues pueden ver que el tamaño de estas es exactamente el mismo. Pero a partir de Jasmine, el tamaño ya ha variado un poquito. Van a poder ver que las paletas son un poquitito más pequeñas. Más o menos ahí pueden ver que es como que un dedo más pequeña. Por lo demás, pues el concepto sí es bastante similar. Esta es la volumen 16. Y pues algo que también hemos podido ver a partir de Jasmine es que las paletas contienen este logo con su código, que si tú lo escaneas fácilmente puedes verificar que es una paleta original. Ya que habíamos visto que de estas han salido copias a montones, entonces Beauty Creations ha implementado este sticker que en las anteriores paletas no las tenía. Simplemente tenía sus códigos de barras nada más. A la hora en que saco su slip cover de la paleta, que sigue siendo igual que en las anteriores, en la parte de atrás ya viene diferente. Acá simplemente dice Jasmine Beauty Creations. Y en el slip tenemos lo que son los ingredientes y las tonalidades enumeradas también. A pesar de que es una paleta un poquito más pequeña, sigue siendo una que contiene 35 sombras, al igual que las anteriores. Pero podríamos decir que vienen en un pan algo más pequeño. Dejen, les muestro la paleta Alicia, que les digo si contenían estas mayor cantidad de producto. Así es como se ven y pues claramente se nota la diferencia en el tamaño del pan. Que en las paletas anteriores cada pan contenía 1.27 onzas y en estas nuevas contienen 1.23 onzas. Entonces, bueno, es un poquito menos de producto, pero vamos a ver si lo vale. Porque hasta donde he escuchado, a partir de esta paleta, la fórmula también ha mejorado en cuanto a las sombras. Y en estas paletas también ya te presentan muchos más terminados. En las anteriores simplemente teníamos acabados metálicos y mates, algunas sombras con shimmer. Pero en estas ya vemos lo que son las sombras con glitter más grueso. El que le dicen Chunky Glitter, que son partículas pues más grandes o más reflectivas. También pueden ver ahí cómo brillan. También tenemos las clásicas metálicas, satinadas y por supuesto las de acabado mate. Esta dentro de ser ya una paleta que tiene cierto tiempo en el mercado. Esta salió el año pasado, creo que más o menos a mitades de año será, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí creo que han salido tres paletas más. Si no me equivoco, salió Iceland Girl, salió Tiana y salió esta última que se llama Ariel. Todas muy coloridas. Y eso era algo también que debatíamos un poco por Instagram. El hecho de que Beauty Creations en sus últimos cuatro lanzamientos ha sacado paletas así muy coloridas. Muy similares unas entre otras. Pero tengo que decirles que dentro de estas últimas cuatro paletas de princesas, esta es la que más me ha llamado la atención, la que más me ha gustado. Pero bueno, vamos a ver qué look creamos el día de hoy. Y con expectativas, la verdad, muy altas de esta paleta vamos a comenzar. Para este momento yo ya tengo aplicada prebase en ambos ojos. Entonces vamos a iniciar con este. Y se me antoja mucho probar las tonalidades azules, que sí tiene una buena cantidad de azules en diferentes terminados esta paleta. Entonces voy a iniciar con este que es el más vibrante, un azul con acabado mate. Y este lo voy a estar ubicando en la cuenca. Muy preciso, con una brocha bastante pequeñita. Una brocha tipo lápiz, pero no tan pequeña. Porque quiero concentrar bien esta sombra en la cuenca. Y la voy a estar llevando también un poco esfumada hacia la uve externa de mi ojo. Ahí tenemos esa sombra. La verdad es que está súper bien pigmentada. Para hacer una tonalidad algo complicada de crear, los azules tampoco son tan sencillos. Creo que sí, definitivamente ha quedado muy, muy bien pigmentada. Y pues definitivamente comparando con otros azules que he probado antes de Beauty Creations, esta sí está mucho mejor. Ahora me voy a pasar al celeste, que es este de acá, para empezar a difuminar un poquito ese borde. Igual voy a agarrar una brocha para difuminar, pero algo más planita, no tan precisa, porque no quiero que el color se me vaya hasta muy arriba. Y a toquecitos muy suavecito voy a empezar a integrar este tono con el anterior. Ahí lo tenemos, la verdad es que también muy bien pigmentado este celeste. Bastante vibrante, bastante intenso, se lo nota. Lo que voy a pasar ahorita es con una brocha completamente limpiecita pasar a difuminar esto un poquitito más. Y también estaré retocando el azul, que se haya podido perder un poco a la hora de aplicar el celeste encima. Ahí lo tenemos, la verdad es que se ven muy, muy, muy bonitas. Se están integrando muy bien y sí puedo ver cómo están más pigmentadas. Los azules saben que son tonalidades algo intimidantes, por eso también quería utilizarlas para darles a ustedes una nueva propuesta de maquillaje y ver qué tal sale. Así que lo que voy a pasar a hacer ahorita es hacer un medio corte de cuenca. Tengo una idea del maquillaje que quiero hacer, pero vamos a ver qué tal nos sale. Así que con un poquito de corrector y una brochita plana voy a estar haciendo este proceso que como siempre se los muestro en cámara rápida. Porque sí, la verdad es que demora un tiempito. Bien, una vez tenemos ahí hecho nuestro corte, ahora me voy a ir a esta prebase para glitter. Porque quiero añadir en todo el párpado móvil donde corté la cuenca, quiero irme con esta tonalidad. Que siento es de las más especiales de esta paleta. Es a la primera a la que se me fueron los ojos apenas la vi, desde la primera vez que la vi. Este es un glitter bastante grande con hojuelas que reflejan entre verde, rosado, medio azul, medio holográfico. No sé qué tanto la cámara lo capte, probablemente ustedes lo vean muy blanco. Pero sí tiene todos estos destellos de colores súper bonitos. Entonces quiero aplicar ese en absolutamente todo el párpado móvil. Pero al ser también un glitter grueso, sé que puede tener mucha caída. Entonces voy a estar utilizando la prebase para glitter de Beauty Creations. Que este ya se los he mostrado en otros videos. Voy a aplicar un poquitito nada más en todo mi párpado móvil con mucho cuidado. Y encima estaré añadiendo esta sombra que les digo, siento es la más especial o de las más especiales de esta paleta. Para la parte en donde no puedo ser tan precisa, pues me ayudo con una brochita. Pero sí, definitivamente la mejor decisión ha sido el aplicar esta prebase para glitter primero porque es bastante suelta. Y de hecho, al tacto, cuando la apliqué con el dedo, sentí cómo se escarbó la sombra. O sea, cómo mi dedo se entró y sentía bastante los grumitos de las hojuelitas. Pero quiero que vean nada más cómo brilla esto en los ojos. Sé que lo más probable es que no lo lleguen a ver al 100% como yo lo veo acá en persona. Pero sí está muy, muy, muy bonito. Bien, ahora nos vamos a pasar a la parte baja de los ojos. Quería hacer algo similar en azul. Pero como tengo tantas chispitas que les digo, están entre moradas y rosadas. Quiero irme justamente con esos tonos. Entonces voy a iniciar con el morado. Este me va a estar ayudando a unir el azul y el rosado que voy a aplicar después. Así que este lo voy a estar aplicando únicamente en el primer tercio de mi ojo con una brocha bien pequeñita. Y ahora me pasaré al fucsia. Pero no sé si aplicar este o este de acá. Este es como que satinado y este se lo ve un poquito más metálico. Entonces yo creo que me voy a ir con este más satinado. Y lo voy a estar aplicando igual con la misma brochita al lado bien pegadito al tono morado. Y pues si tal cual pensé a la hora de aplicarlo, pues se vuelve una sombra más mate que metálica. Entonces me voy a ir a la metálica que estaba viendo antes, la otra fucsia. Para terminar de completar la línea inferior de los ojos. Y vean, sí está súper bonita. Le da un brillo diferente al maquillaje. Así que este tono lo estaré integrando más hacia el morado también. Ahí lo tenemos. Quiero darle un punto más de luz en la esquina para poder integrar el glitter de arriba y el rosado de abajo. Y yo creo que eso lo voy a estar haciendo con esta sombra clarita de acá. Que es, pues sí, como un perlita. Siento que va a integrar bien estas dos tonalidades. Y pues sí, vean qué bonito punto de luz le da. Y pues así es como queda finalizado el maquillaje en este lado. Por supuesto, ahorita le faltan pestañas postizas. Y les puedo decir que tuve muy poquita caída. Aquí no sé si alcanzan a notar que hay unos puntitos del tono azul más oscuro. Pero es casi nada. Lo que sí estoy notando es una gran mejora en la pigmentación de sus sombras. Pero bueno, cuando hicimos el haul, yo les había mencionado también que esta, a pesar de ser una paleta bastante colorida. Pues también presenta un juego muy interesante de tonos neutrales. Con los cuales quiero hacer el otro maquillaje. Ya que hemos probado las sombras más coloridas. Quiero probar a este lado los tonos cafés neutros que tenemos por este lado. Entonces voy a iniciar con este tono de acá que me parece perfecto para transición. Y justamente voy a estar haciendo eso. Voy a estármelo llevando prácticamente en toda la cuenca de mi ojo a modo de tono de transición. Así que lo estaré aplicando con una brochita amplia. Ahí lo tenemos tal cual les digo, un tono excelente para transición. Se ha difuminado súper fácil y a pesar de ser una sombra clarita, es una sombra que se nota. Entonces eso me gusta. Lo que quiero pasar a hacer ahora es irme al siguiente tono café. Este de acá para darle profundidad a la esquina de mi ojo. Este ya lo voy a estar concentrando más en la V externa. No me lo voy a llevar tan arriba. Simplemente quiero crear profundidad en esta área. Así que a toquecitos y suavemente voy a ir aplicando este tono. Y una vez aplicado me pasaré nuevamente a la primera brocha para difuminar un poquito más este tono. Ahí lo tenemos. Y la verdad es que me gusta que ha sido suficiente. Nada más que una aplicación para tener el tono así oscuro, bastante intenso. Y también se ve muy, muy, muy bonito. Lo que quiero hacer ahora es irme al tono negro de esta paleta. También tiene un acabado mate. Y con este voy a crear como que una especie de delineado. Pero también lo voy a estar difuminando. Lo voy a hacer muy, muy esfumado. Para solamente terminar de crear profundidad en esta área. Ahí lo tenemos bastante sencillo también de realizar. Así que ahora me voy a ir a este otro glitter dorado. Porque no es suficiente glitter el de este ojo. Quiero probar este otro también. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. Pero como no tengo acá un corte tan marcado como este. Simplemente lo voy a estar aplicando en toda la parte donde no tengo sombra. Voy a estar aplicando por supuesto el glitter glue de Beauty Creations. El glitter primer. Y vean nada más ese espectáculo que tengo en este otro ojo. Realmente creo que por los glitters nada más. Esta paleta ya vale completamente la pena. Y pues como es de costumbre. Yo hablando aquí de lo feliz. Seguí haciendo el maquillaje. Y no me di cuenta que la cámara ya no estaba grabando. Hace tiempo que no me pasaba esto. Pero bueno. No avancé demasiado. Lo que hice fue aplicar el tono café mate más oscuro que apliqué arriba. Para hacer transición entre el negro y el mostaza que apliqué después. Que es este de acá. Que también tiene acabado mate. Entonces lo que iba a pasar a hacer ahora. Es aplicar esta sombra media metálica. Media brillosa. Que también es como que un amarillo dorado. Así que con una brochita plana también la estaré aplicando. Ahí lo tenemos. Y algo también que les estaba diciendo. Es que el hecho de que haya aplicado un glitter glue antes de aplicar los glitters. Ha ayudado a que no tenga tanta caída. Porque sé que si no aplicaba este producto. Todos los glitters estarían absolutamente en toda mi cara. Pero bueno. Ahora para terminar. Para el lagrimal. Al igual que hice a este otro lado. Voy a estar aplicando este amarillo. Que es mucho más clarito que este anterior. Y siento que me va a servir perfecto. Para crear ese punto de luz en el lagrimal. Por lo que al igual que con el otro lado. Lo estaré aplicando con la ayuda de una brochita plana. Y vean. Tal cual. Creo que ha quedado súper bonito. Entonces bueno. Una vez finalizados ambos maquillajes. Ahora sí déjenme aplicar pestañas postizas. Un labial. Y a regreso. Y pues bueno amores. Así es como quedan ambos maquillajes finalizados. Que la verdad me han encantado los dos demasiado. Puedo ver claramente una mejora muy amplia en las fórmulas de las sombras de Beauty Creations. Porque si bien hasta este momento antes de que salga Jasmine. La más colorida era Alicia. Y esta es una muy buena paleta. Pero sí también les había mencionado en algunos videos. Que habían algunos tonos que no eran tan pigmentados. Entre ellos estaba un azul turquesa más o menos. Y los morados también le fallaban un poco a esta paleta. Porque son tonalidades complicadas de crear. Pero puedo ver perfectamente la mejoría en esta. Y si bien ambas son paletas coloridas. Tampoco son iguales. Estos glitters que definitivamente hacen muy especial esta paleta. Y por la cual siento que vale completamente la pena. Los tonos neutrales que se han integrado perfecto. Pigmentan muy bien. Se difuminan fácil. No se hacen parchosas. Al igual que las sombras estas azules y moradas. Siento que sí es una paleta mucho más versátil. Que por ejemplo la paleta Alicia. Porque en la paleta Alicia no encuentras neutrales. Solo encuentras coloridos. Y definitivamente creo que va a ser una paleta. Que se va a convertir en una muy favorita mía. Si estaban pensando en comprarla. Si todavía tenían alguna duda. No esperen más. Definitivamente es una paleta que por el precio. Tiene una calidad excelente. Y vale completamente la pena. Pero bueno amores. Espero que este video y estos maquillajes les hayan gustado. Déjenme saber también cuál ha sido su favorito. Y si les gustó este video. Como siempre no olviden darle like. Compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo. Activando también la campanita. Para que YouTube les notifique. Apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.